Vamos a resolver un ejercicio de interpolación cuadrática cuyo enunciado es el siguiente. Sean los puntos del plano A de coordenadas abscisa 1 y ordenada 0, B de abscisa 3 y ordenada 4 y C de abscisa 6 y ordenada 1. Bueno, se pide que encontremos el polinomio interpolador de grado 2, es decir, la función cuadrática, que pasa por estos tres puntos. Y una vez obtenida esta función de interpolación cuadrática, tenemos que calcular la ordenada de un punto C, dice que está muy próximo a la gráfica de dicho polinomio. Y cuya abscisa es igual a 2. Bueno, entonces, primero, primer paso. Determinaremos Determinaremos el polinomio interpolador p de x. Bueno, y segundo paso utilizaremos la función p de x, eso es una función para calcular de forma aproximada la ordenada del punto C cuya abscisa es igual a 2. Bueno, voy a cambiar de... voy a pasar de pizarra y lo primero que vamos a hacer es hacer un gráfico para visualizar el problema este es el eje de las x el eje de las y tenemos el punto vamos a graduarlo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y luego tenemos aquí 1 y 2 vamos a marcar los puntos que se nos dan el punto A tiene coordenadas 1, 0 el punto B tiene coordenadas 3, 4 y el punto C tiene coordenadas 6, 1 perdón 6, 1 6, 1 6, 1 vale bueno, aquí me doy cuenta de que he cambiado he utilizado la misma letra para dos puntos distintos vamos a llamarle de al punto que queremos calcular porque ya tenemos un punto C de datos vale este es el punto C y claro por tres puntos podemos hacer pasar una una función una parábola una función cuadrática al polinomio interpolador que se nos está pidiendo vamos a trazarla más o menos para que se vea como se perfila más o menos iría así ¿verdad? esta es la función y igual a p de x donde p de x es como toda función cuadrática a x al cuadrado más bx más c y ahora tenemos un punto D cuya abscisa es igual a 2 igual a 2 ahí tenemos el 2 que estará o bien por encima del trazo o bien por debajo no sabemos dónde muy próximo un momentito vamos a suponer que está por encima el punto D está por encima del trazo y se acerca mucho al punto que está por debajo bajo su vertical y que le llamaremos D' este punto D' está bajo la vertical de D y está encima de la gráfica de la función cuadrática que primero vamos a determinar entonces podemos decir que la i que estamos buscando esto es igual a 2 la i que estamos buscando que es la del punto D se aproxima a la i de D' pero la i de D' ya podemos buscarla una vez tengamos el polinomio p de x podremos calcularla utilizando el polinomio la función interpoladora y esto será su valor en x D y x D es 2 este es el plan que nos hemos trazado este sería el primer paso calcular el polinomio y el segundo paso hacer la aproximación mediante la función interpoladora vamos a calcular el polinomio interpolador a ver si el punto A que tiene coordenadas 1,0 está en la gráfica en la curva o está en la curva sobre la curva i igual a p de x entonces debe cumplirse que sus coordenadas satisfagan la ecuación es decir la ordenada es 0 esto tiene que ser igual a 1 por el coeficiente a vamos a escribir aquí como es este p de x vamos a omitirla a x al cuadrado más b x más c vale pues a por 1 al cuadrado más b por 1 más c tiene que ser igual a 0 lo mismo para el punto b si b de coordenadas 3 de abscisa y 4 de ordenada está sobre la curva i igual a p de x entonces tendremos que 4 que es la ordenada será igual a a por 3 al cuadrado más b por 3 más c y si c que tiene coordenadas 6 de abscisa 1 de ordenada como ordenada lo mismo está sobre la curva i igual a p de x entonces pues tendremos que 1 va a ser igual a a por 6 al cuadrado más b por 6 y más c bueno pues esto es un sistema de ecuaciones que cuya solución es compatible determinado cuya solución son los valores de los coeficientes a b y c vamos a resolverlo esto es igual a a más b más c 4 igual a 9a más 3b más c y 1 igual a 36a más 6b y más c y por ejemplo por el método de Gauss que ya hemos utilizado muchas veces el método de reducción de Gauss obtenemos pongo la solución y dejo que vosotros lo comprobéis obtenemos la siguiente solución tenemos a igual a menos 3 quintos b igual a 22 quintos y c igual a menos 19 quintos bueno por lo tanto la función interpoladora es menos 3 quintos menos 3 quintos por x al cuadrado más 22 quintos por x y menos 19 quintos esta es la función interpoladora y este es el polinomio que hemos determinado el modelo digamos el modelo de la interpolación que estamos haciendo con eso tenemos el primer paso ya bien y ahora el segundo paso recordemos que es lo que queremos hacer la id de prima es igual esto también aquí es lo mismo a ver aquí he dicho que esto es no es un error lo que voy a añadir a subsanar sino que también eso quiere decir que es igual al polinomio en x de prima porque de prima es también igual a 2 es lo mismo bueno pues vamos a calcular el polinomio en de prima que es lo mismo en x de de prima que es lo mismo que en x de de porque la abscisa es la misma y ahí tenemos la aproximación que no debemos olvidar que estamos haciendo algo aproximado bueno pues vamos a calcularlo y nos queda que aquí hemos dicho lo hemos escrito así p vale la i del punto d es aproximadamente igual a p de 2 bien p de 2 y esto es igual a menos 3 quintos vamos a buscar la imagen de 2 por la función polinómica que hemos calculado por 2 al cuadrado más 22 quintos por 2 y menos 19 quintos haciendo este cálculo aquí tenemos 4 por 3 menos 12 quintos más 44 quintos menos 19 quintos y esto nos queda menos 12 más 44 ya está reducido como un denominador que es igual a 13 quintos 13 quintos es 6,5 y esto es lo que se nos ha pedido que calculásemos la abscisa aproximada del punto d y aquí terminamos este ejercicio ¿no? ¡Gracias!